Su reino está entre instantes y cajas dentro del complejo de la flagelación en Jerusalén. En este ordenador hay 10 años de trabajo y una historia mucho más antigua. El trabajo consiste en la catalogación informatizada de los bienes arqueológicos de la custodia de Tierra Santa, a partir del núcleo principal y aún mayor, el del Museo Tierra Santa. Hace 10 años, gracias a la financiación de la Universidad de Molís, Unimol y el Misterio Italiano de Asuntos Exteriores, nació el proyecto Protección, Estudio y Valorización del Patrimonio de un Museo, la catalogación de los bienes arqueológicos de la custodia de Tierra Santa. Cada año, 4 o 5 estudiantes de la Universidad de Molís participan en él. Aprenden a describir objetos, conocen la bibliografía, toman medidas, algunos incluso toman fotografías. Aprenden a catalogar según un sistema muy parecido al sistema nacional italiano y una vez que regresan a Italia pueden participar en licitaciones públicas de catalogación. Se convierte en una formación útil para que puedan trabajar. En 10 años se han catalogado más de 14.000 objetos, cuyas fichas se pueden consultar en formato digital. El Museo Terra Santa nació hace más de 100 años todavía bajo dominio otomano sobre Palestina. Se hizo un primer catálogo que conservamos, de 1915, que contenía 200 piezas. Es una pequeña parte de lo que se convertiría más tarde. Hojas de papel y cuadernos con una hermosa caligrafía cuentan una historia preciosa. El catálogo del franciscano Jean-Marie Amadori se remonta a 1931, año en que el museo encuentra su sede en el Complejo Franciscano de la Flagelación. Sigue siendo una lista, pero ya es una descripción muy detallada. Por ejemplo, el número 5 se refiere a un mosaico encontrado en el Monte Sion y estos fragmentos fueron, de hecho, luego preservados en un panel y recientemente restaurados. Unos años más tarde llega el primer archivador, con códigos numéricos asociados a objetos, realizado por Albert Storm. En el número 184, por ejemplo, encontramos el billete del mosaico del que nos habló Amadori en el número 5. Esta vez tenemos el año exacto del descubrimiento del mosaico, además de la publicación y, por tanto, la referencia al artículo del Liber Annus de 1970. En la colección de cuadernos del padre Gottfried Kloetskli, todavía hay dibujos de piezas en exhibición, incluidas dos coronas de pan de oro de la Franja de Gaza. El proyecto de catalogación prevé en un futuro próximo ampliar el campo de acción a las realidades, más pequeñas pero numerosas, fuera de Jerusalén, especialmente en Galilea. El futuro está dirigido a estos lugares que están más lejos y, por lo tanto, implican una misión ciertamente un poco más compleja, incluso un poco más costosa. Esperamos poder continuar por lo menos 10 años más.